En las residencias Villas del Cobra del municipio Campoelías, en Mérida, vecinos y vecinas, beneficiarios de la Gran Misión Vivienda, celebraron los tres años de aniversario de esta política de incomparar la importancia en nuestro país. Omaira Fernández, habitante de las residencias, relata su experiencia. Bueno, fue un proceso algo largo, fue una lucha muy grande, pero lo logramos, pues lo logramos. Este, primeramente fue por medio del Consejo Comunal, el cobre, que se hizo la solicitud de la compra del terreno y todo eso. Y bueno, después hicimos la solicitud ante INAVI, que fue el órgano que se encargó de aplicarnos la vivienda. Por su parte, el Instituto Nacional de Vivienda, INAVI, ha establecido nuevos mecanismos optimizando el avance de la misión para mejorar los logros de estos tres años. Bueno, la Gerencia Técnica está a cargo de ingenieros civiles, especialistas en el área estructural, lo cual les ayuda a que las obras sean un avance significativo y nosotros podamos tomar decisiones en sitio a fin de que no haya ningún tipo de inconveniente con respecto a la parte técnica de ejecución de obra. Bueno, para mí esto, aparte de ser un reto como ingeniero civil, para mí esto es un reto de amor y de cariño, que le vamos a dignificar a las personas con unos apartamentos de primera, con todas las condiciones necesarias, que cumpla con el urbanismo, que cumpla con sus condiciones mínimas necesarias, a fin de darle calidad de vida y darle dignificar a las familias que aquí van a habitar. La vivienda es una necesidad inherente a la calidad de vida del pueblo y como tal no puede convertirse en mercancía. Los merideños celebran con alegría y agradecen a la Gran Misión Vivienda este digno beneficio nacido en revolución. Primero que nada, dignificar a todas esas familias que en algún momento estaban en circunstancias de riesgo, de hacinamiento, de alquileres costosos, damnificados, que hoy en día somos dignificados. Gracias a nuestro comandante eterno, a la prensa de Fría, al presidente obrerista, Nicolás Maduro, y bueno, y a la Gran Misión Vivienda Venezuela. Hoy celebrándose tres años de esta Gran Misión Vivienda fundada por nuestro comandante y auspiciada por nuestro comandante, pues ya es un hecho y un sueño cristalizado.